El amor es el que nos ha creído, es solo un viernes por atrás Y todo el mundo en verdad, todo el mundo en los años que nos ha creído No más de tres instituciones, aunque sea la única bella verdad No hay un pensar en el fin, en el fin, en el amor y a mi fe ¡A la verdad, la verdad, la verdad! No hay un pensar en el fin, 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 en el fin Cómo son sentimientos y logrados que se vuelven bien con el amor A los sueños oscuros que vivimos Cuál es tu amor se acabó Mi disgusto general es porque yo nunca más 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 ¡Gracias!